Segunda parte Y nos caíamos en el centro ¡Cumbre! ¡La segunda vez! Y se acercaba a la izquierda Y la música ¡Hola! ¡Feliz 18, tío! ¡Feliz 18, tío! ¡Por ti, hermano! Desde Antofagasta, Chile lindo ¡Salud! En la distancia, acá estamos celebrando el 18 de septiembre Acá está el compromiso, como te había dicho Con mi hermana ¡Salud 18! Desde Arica de Chile Muy contento de estar con mi tía, con Giglia Así que, mucho cariño para todos ustedes Que sean muy felices ¡Gracias! ¡Saludos! Estamos todos Vino la tía Ruth, Giglia, Pedro Vino Carlos Alberto Y todas las familias que siempre nos juntamos La familia de Mario Segardo, Gloria, Luis Y la juventud también, que la tenemos aquí ¡Ya, niños! ¡Va! ¡Niños! ¡Salud! ¡Feliz 18, tío! ¡Salud! 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 Brindo por mi familia Y les dedico una canción Ustedes serán siempre mi eterna pasión Ayer pasé por tu casa Me tiraste un tarro a cola fría No rima, pero perro ¡Va! 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 ¡Va!